Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues sí, como veis en el título del vídeo, informa Fútbol Total, una cuenta de Twitter especializada en el mercado de fichajes, que el Villarreal está interesado en Keylor Navas como sustituto del argentino Jerónimo Rulli. De ese interés del conjunto grodet, para que Keylor vuelva a la liga, vamos a hablar durante los próximos minutos. Pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y es que sí, suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Pues el contrato de Keylor Navas, recordemos, finaliza en 2024 teniendo un precio aproximado de 3 millones de euros, 5. Según Transfermarkt, se entiende que el PSG lo dejaría salir por un poco menos de ese precio. Y el gran problema que habría para esa incorporación al submarino amarillo, aparte, bueno, de que quizá no es el destino más atractivo a día de hoy para Keylor Navas, de ello hablaremos a continuación, te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo, pues es evidentemente la ficha. Actualmente Keylor Navas cobra 9 millones al año, así que tendría que rebajarse la ficha, yo creo que a unos 5 o 6 millones anuales. Yo creo que a partir de ahí podrían entenderse tanto el jugador como su equipo actual, el PSG, como el submarino amarillo. Un Keylor Navas que, de este modo, pues regresaría a la liga, competición que conoce muy bien, que la llegó a ganar con el Real Madrid. Se enfrentaría, de hecho, con el conjunto blanco, con el equipo ahora dirigido por Carlo Ancelotti. Y ha ganado tres Champions con esa entidad, así que sigue siendo considerado uno de los mejores arqueros del mundo. Hay que recordar también, en caso de que Asim Bonu salga del Sevilla Football Club, el conjunto de Sampaoli sería un duro competidor también para hacerse con los servicios del Meta Tico. Recordemos también que en clave europea, Milan y Bayern de Múnich siguen al acecho de Keylor Navas. El Bayern, por la lesión de Manuel Neuer, que se va a perder lo que resta de temporada. Y el Milan, por la lesión de Magnán, que vamos, tres cuartas partes de lo mismo. Y buscan a un portero con fiabilidad, uno de los mejores porteros del mundo, y que a su vez no esté pasando por un buen momento con su equipo. Keylor Navas, al menos en el corto plazo, encaja a las mil maravillas en ambos clubes. Así que veremos qué pasa con Milan y Bayern, porque a nivel económico no puede competir el Villarreal. Eso sí, Keylor podría jugar competición europea, además de la Liga, ya que el Villarreal está jugando, está enfrentándose con rivales de menor entidad que en la Champions, como es en la Conference League, que es la tercera competición europea, nacida la temporada pasada, que la verdad no es la competición más atractiva del mundo, pero sí podría disputar competición continental en el actual semifinalista de la Champions. Y lo que a mí me echa para atrás del posible fichaje de Keylor Navas para el Villarreal, bueno, aparte de que no va a jugar en el corto plazo al menos la UEFA Champions League, aunque vía Liga sí se podría clasificar el Villarreal de la próxima temporada, es el proyecto complicado que tiene ahora con Setién, porque antes del Mundial el Villarreal tenía un proyecto muy robusto, muy estable, con una y Emery en el banquillo, Emery se fue a la Aston Villa y llegó un entrenador con unas ideas totalmente distintas, que no tiene la aprobación, ni mucho menos de toda la afición del Villarreal como es Quique Setién. Antes del Mundial había un ambiente muy enrarecido en el submarino, decidieron seguir con Setién, y de momento parece que los resultados mejoran, pero ¿hasta cuándo? Porque tengo la sensación de que esto es un poco como una bomba que está a punto de estallar. En el Villarreal estaba muy bien a nivel de estabilidad y a nivel de resultados con una y Emery, pero con Setién cambia mucho las cosas y no sé yo si es el ambiente que más le interesa a Keylor Navas, pero ya digo, esta es solamente mi opinión, me falta, eso sí, conocer la tuya. Para ello te leo, como no, en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, deja un buen like, suscríbete, considera hacerte miembro del canal por 3 dólares o 3 euros al mes, solo aportando eso, que sepas que nos ayudas muchísimo, es la mejor forma que tienes para apoyarnos, y decirte también que si estás interesado en adquirir algún producto relacionado con Keylor Navas, Costa Rica o con el fútbol en general, que sepas que aquí abajo en la descripción vas a poder hacerte con varios de ellos, y si te decides a comprar con alguno de nuestros links, que sepas que estarás colaborando directamente con el canal. Si no, igualmente que sepas que estoy encantadísimo con que hayas llegado hasta aquí, hasta el final de este vídeo, a nuestro lado. Y como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos. ¡Gracias!